Hola, vamos a resolver una integral por partes, en este caso estamos multiplicando una exponencial por una razón trigonométrica por un seno. Siempre que tengamos una exponencial por una razón trigonométrica, hemos de hacer el cambio de la integral por partes en dos ocasiones. Y recordar que siempre al final nos va a volver a aparecer la integral del principio que llamaremos y. Bien, la fórmula de la integral por partes, solo un día vi una vaca sonriendo vestida de uniforme, para recordar la fórmula. Sabemos que esto será enunciado y nosotros comenzaremos a colocar a partir del igual. Bien, para nosotros u será el seno de 9x más 8. El cual se deriva, la derivada de seno de 9x más 8, coseno de 9x más 8 por 9, no olvidar poner detrás, ddx. Y ddv será la exponencial, ddx, la cual se integra, la integral de e elevado a 7x, e elevado a 7x partido por la derivada de 7x que es 7. Bien, comenzamos a colocar la fórmula a partir del igual. Ahora, u por v, u por v, u por v, está aquí colocado, menos integral, menos integral, v por ddv, v por toda la expresión que es ddv. Bien, antes de continuar resolviendo la integral, vamos a extraer fuera de la integral tanto el 9 como el 7. El 9 aparecerá delante de la integral y el 7 aparecerá dividiendo. De tal manera que copiamos el seno de 9x más 8, la exponencial la copiamos igual, todo ello partido por 7, menos, menos el 9 que sale fuera, el 7 que sale fuera, 9 séptimo, y me queda la exponencial por el coseno. Lo tenemos aquí. Volvemos a resolver el cambio. En este caso, llamamos u al coseno de 9x más 8, el cual se deriva, la derivada de coseno menos seno de 9x más 8 por la derivada interna 9 ddv. Y ddv es la exponencial e elevado a 7x, la cual se integra. Bien, recordemos que lo habíamos dejado aquí. Tenemos que colocar lo que está delante de la integral exactamente igual, seno de 9x más 8 por la exponencial partido por 7, menos 9 séptimo, y abrimos un corchete. Volvemos a aplicar la fórmula de la integral por partes, en este caso con este cambio que tenemos aquí. u por v, menos integral de v, por ddv. Bien, el menos 9 séptimo que está delante del corchete, multiplica a esta expresión que está aquí, antes del menos, y a esta expresión que está aquí, después del menos. Bien, colocamos todo esto igual, menos 9 por coseno por exponencial, menos 9 coseno por exponencial, 7 por 7, 49. A continuación, con lo que está detrás del menos, menos, por menos, más, y por el menos que tiene el seno, vuelve a ser menos, 9 por el 9 que está aquí, 81, lo tenemos aquí, y 7 por, detrás del menos, lo que tenemos como denominador es este 7, 7 por 7, 49. Quedando dentro de la integral, la exponencial y el seno, tan solo. Recuerden, nos ha vuelto a quedar la integral del principio, la cual llamábamos y, es decir, venimos de la integral del principio con sucesivos iguales, iguales, la i es igual a esa expresión, la i es igual a toda esta expresión, y este, menos 81 partido por 49, y pasa al primer miembro, como la i que estaba delante, más 81 partido por 9i, se hace el mínimo como un múltiplo de i más 81 partido por 9i, quedándonos 9, 90 partido de 9i, que es lo mismo que 10, 10i igual a esta expresión, lo que está multiplicando la i pasaría dividiendo al otro lado, para dejarla ahí despejada, como 1 partido por 10, que multiplica a lo que nos quedaba en el segundo miembro, seno de la exponencial partido por 7, menos 9, 49 a o, del coseno de 9x más 8, por la exponencial. Y este es el resultado de una integral por partes en la que se multiplica la exponencial por una razón trigonométrica. No olviden ser felices.